¡Suscríbete al canal! También uno. Uno, entonces. ¿Y para quién me ha dedicado estos goles? Para mi familia. ¿Para tu familia? ¿La enamorada por ahí o no? Nada que ver. Este es para mi mamá, para mis amigos. ¿Y tú para quién? También para mi familia. La familia también. Muy bien, muchachos. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Muy duro, muy reñido? ¿Cómo lo vieron ustedes? Muy duro. Sí, duro. ¿Tú en qué posición juegas? Este, delantero. ¿Delantero? ¿Y tú? Volante por derecha. Volante por derecha. ¿A quién admiras tú? ¿Quién es tu jugador favorito? Messi. Messi. ¿Y tú? Neymar. Neymar. Neymar, que se quedó fuera del Mundial. Ajá. ¿Lloraste o no lloraste? No, no lloré. ¿Lloraste por Neymar, entonces? Muy bien. ¿Cuándo seas grande, en qué club te gustaría jugar? En el Real Madrid. Real Madrid. ¿Y a ti? En el Barcelona. En el Barcelona. O sea, se pueden ver de acá en un futuro, entonces, enfrentándose en un terreno de juego. Claro. Muy bien. Ahí estamos, entonces, con los jugadores de Sanji Soccer.